Número 4. Javier Solís. El llamado rey del bolero ranchero, inició su carrera como intérprete solista de música ranchera, y aunque no tuvo una educación musical, siempre estuvo interesado en cantar y dedicó toda su vida a esa actividad. Inmortalizó canciones como Entrega Total, Si Dios me quita la vida, y Esclavo y amo, ¿Sabías que cuando murió Pedro Infante, Javier Solís cantó la canción de grito prisionero imitando la voz de Pedro? ¡Suscríbete al canal!